Gilberto Ventura Ceballos podría terminar de cumplir su condena en República Dominicana. Vamos con Linda Brandt que nos amplía esta información. Linda, buenas tardes, adelante. Hay preocupación en la sociedad por la posible repatriación del ciudadano dominicano Gilberto Ventura Ceballos, quien fue condenado a 30 años de prisión por el secuestro y homicidio de cinco jóvenes de origen chino en el 2011. En el distrito de La Chorrera. ¿País natal de República Dominicana? Es un cuestionamiento bastante delicado, Linda, que te pueda dar, porque por estrategias técnicas y por los abogados dominicanos, hemos optado por esperar un momento que el proceso evolucione y en su momento no se descarta la posibilidad de que Gilberto viaje a su tierra natal de República Dominicana. ¿Algunas de las motivaciones para este recurso? Recuerda que hubo un tratado o mejor dicho, un acuerdo entre República Dominicana y Panamá que condicionaba la entrega de Gilberto Ventura Ceballos a las autoridades panameñas y entre ellas está, no puede ser dosificada una pena más de 30 años, que es la pena máxima en República Dominicana. Sin embargo, acá las autoridades panameñas obviaron eso y lo condenaron a 50, razón por la cual interpusimos una apelación y se le redujo a 30 años. Sin embargo, Linda, es muy importante que en ese acuerdo se establece que Gilberto no puede ser juzgado por un delito distinto a lo acordado. Gilberto Ventura Ceballos, ciudadano dominicano, condenado a 30 años por el secuestro y homicidio de cinco jóvenes de origen asiático, se han fugado en dos ocasiones de cárceles panameñas. En el 2015 se fugó de la cárcel La Joyita y en el 2020 de la cárcel La Nueva Joya. Por medidas de seguridad, actualmente se encuentra recluido en una celda transitoria en la sede de la Policía Nacional ubicada en el corregimiento de Ancón. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.